Bueno, ok DJs, ¿qué nos traes? ¿Qué tal? Te saluda WM, fan de Faro Martínez en la ciudad de Miami Para saludarlos y recomendarles las mejores mezclas de mi amigo personal DJ Concho, desde los Control Master Golpecito, parrandero, ya me prendiste el mecho Túmbele el sombrero a un broco pa' que veas un hombre recho Golpecito, parrandero, ya me prendiste el mecho Túmbele el sombrero a un broco pa' que veas un hombre recho Parrandero, ampevernío, no le importa, río crecido, se le tumba por derecho Cuando veo un baile prendío, no me importa, río crecido, me le tumba por derecho Golpecito que a mi potro lo puso a lamberza el pecho Bailemos amacizado ya que el salón está estrecho Golpecito que a mi potro lo puso a lamberza el pecho Bailemos amacizado ya que el salón está estrecho Colócate a mi sombrero que soy un hombre soltero con el sentimiento hecho Colócate a mi sombrero que soy un hombre soltero con el sentimiento hecho Obvíjame con tus brazos, sírvame de cubre lecho Cariño y calmaste frío que me mantiene al asecho Arrópame con tus brazos, sírvame de cubre lecho Cariño y calmaste frío que me mantiene al asecho Dime que sí corazón, que para brindarte amor lo que me sobra es peltrecho Acéptame como soy que para brindarte amor lo que me sobra es peltrecho Bailando y viendo tus ojos todas las penas de ese hecho Oyendo este golpecito que cura cualquier despecho Bailando y viendo tus ojos todas las penas de ese hecho Oyendo este golpecito que cura cualquier despecho Te llega a besar tus labios, yo sería en el vecindario el criollo más satisfecho Te llega a besar tus labios, yo sería en el vecindario el criollo más satisfecho Tu cuerpecito fresquito como a la mata de lecho Tu mirada y tu sonrisa me tienen pegada al techo Tan solo dime que hacemos si quieres que nos casemos mi vida de los por hechos Tan solo dime que hacemos si quieres que nos casemos mi vida de los por hechos Como siempre si yo veguero de los que siembro y cosecho Ya voy a pedir tu mano ahorita mismo aprovecho Como siempre si yo veguero de los que siembro y cosecho Ya voy a pedir tu mano ahorita mismo aprovecho Porque algo que si te digo que a mi nunca se me ha ido el pájaro que yo flecho Debe ser por los guajibos que a mi nunca se me ha ido el pájaro que yo flecho ¡No se me ha ido el pájaro! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ay! La 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 y mando la toro y caballo viejo al tecuñanero Saque pareja y disfrute de un borrio hiriguelero Hiri hiriguelero agradable y pueblo auténtico enamora al barrancero Y me gustó sos con queso con panelero, un pollero Y en un pollero fresco tomo los palmares y el agua de un tinajero Que huele a tallón de soga y a chirrón en un bracero En un bracero criollito como un morroco atravesando un estero Pero sobre todo alegre, respeto, soy caballero Y caballero, cantina de pelo liso, ojito de oso melero Mira que hoy ando solito y solo me desespero Me desespero el frío de la soledad, ya me puso grifo el cuero Acercaste vida mía yo y a mi verso viajero Anda viajero si te quieres ir contigo cuando el gallo pasionero Anuncia el primer cantivo allá en el patio te espero Verdad te espero para que le huelen ancas a mi noble sillonero Cazaño de pata blanca lleva la frente un rero Hay un lujero tirdo por favor no rígues, dale duro a ese cuerdero Que me están brotando versos de mis pechos de coplero Ay de coplero y el corazón se me puso como postranco cerrero Que vole a pata y vencumbra gritándose los aperos Si los aperos siento un nudo en la garganta y mi cuello cancionero Van como capón tirao, pregeniendo bejuquero Que no lo paran con perros ni dos, que cachilapero Que no lo paran con perros ni dos, que cachilapero ¡Guaaa! Ay, la, 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 y mandó la tora y caballo despierto, yo soy verdero Anda, verdero, vamos, que yo le encajono con mi cico de orejero Para mí esta no son menos de un viejito, veguero Anda, veguero, la ves cuando le robaron la mujer y el cabullero El que tiene es el que pierde, qué dicho tan verdadero Muy verdadero, comer como un pescador, séntame en un arenero Cuando perdí una cotiza, pasando en un baradero Un baradero en las labias, se conoce al jodido para mañero En la arrancada, chiquireña, en la maleta, el viajero Verdad, el viajero, y en todo trabajo, ya no nos falta un lobo embustero Cortador, experimentado, conocer que es buen soguero Muy bien soguero, vamos, lombo, violento, relandino y antanero Abiense en los arretes y huele sobre el tranquero Sobre el tranquero, quede lo mismo, violento, afuera en el paradero Si hago un remolino, chico, ahí se levanta el polvero Baila que se vea el polvero, encumbre de zapatiendo Familia y regaña el suelo, haga la senta, la danta Y pegue un santo picurero Ay, picurero, pa' que le escurra la gota como camisa de gallero Pule el burro que se atasca, pala loco, compañero Si compañero, que estoy mirando a guajear un cartúme sardinero Salga al patio, se echa un liche Y aire con el sombrero y amanezca disfrutando de un correo Aquí estoy en la barranca del río Aquí estoy en la barranca del río Hay parejitas con el corazón partido Y adolorido de aquella escena tan cruel Cuando contento me acerque el atracadero Hablo en mi sillonero y le di rienda que pastie Ilusionado esperando que pasara el bonguero Y me le llevara una carta a aquella mujer Recuerdo tanto que con la punta del chaparro Ahí en el barro un corazón de hibué A la baila le puse dos iniciales Con letra grande y un puñal le atravesé No se imaginan la alegría que me invadió Cuando el ruido del motor en la lejanía escuché Me hubiera visto escuchar primita hermano Con el sombrero en la mano al bonguero lo capié Yo si notaba no juegue que una guarura En la espesura no hacía más si no jodé Como un presagio me anunciaba que ahí viajaba La que llamaba en brazos de otro querer Caramba chico ahí perdí la compostura Le eché mano a la cintura Menos mal no lo llevé El cacha blanca es el que siempre me acompaña Si no se lleva su vaina gracias a Dios lo dejé ¡Ey! ¡Que más cuñal! ¡Ey! ¡Que más cuñal! ¡Ey! ¡Que más cuñal! Llenos de rabia me le monté a mi caballo Y a un solo salto ni siquiera lo apreté Caramba primo me hacía bomba la camisa Ahí con la brisa y en el día igual paré A mi castaño le quité el villacurano Y al ver la horcata de un guamo colgarme De ahí intenté Y aunque la baba en mi dolor Le anunciaba que ojalá se trambucara Y un caimán latara que Pa' que respete el amor de un sabanero Hombre sincero, cariñoso, amigo y fiel Pues no es posible que un criollo que entregue el alma Cualquier ingrata traidora se burle de él Le pido a Dios que me ilumine el camino En busca de otro destino para no volverla a ver Porque le juro que si la vuelve a encontrar Al menos la hago brincar y a los pies le apuntaré Aunque yo soy un caballero correcto De gran respeto nunca habrá de mala fe Pero hay un dicho en la sabana que es cierto Está despierto el día que le partan güey Es por eso que hoy sento en esta barranca Por mi madrecita santa que no la perdonaré Y que se esconden los covines del llano Porque si no a mi caballo encima le tiraré Si no a mi caballo encima le tiras la piedra De gran respeto al no volverla te permite que casi no negro ¿Está despierto el 快ioso? Si no a mi caballo encima le tiras la piedra Y que probablemente intento en esta barranca Y que el castello que no hace Que es necesario que espero que la quien nos finde Bueno, contruye que la confianza